Sí, porque lo que pasa es que a medida que hemos ido subiendo el frío ha ido aumentando Y entonces ya yo tengo las manos ya bastante frías Y además me entró ya por eso, porque es verdad que hay bastante frío aquí, ¿saben? Además que se quedó esta muchacha que está ahí y yo Miren cómo se ve el tren allá adelante Miren el barranco, el barranco que hay ahí Parece que va a doblar a la derecha ahora Allá va la locomotora, venga, allá adelante Está chiquita, me hace falta que se moviera Mira, está bueno que se movió El aire está poniéndose, mira, mira el hielo ahí, mira, mira cómo está el hielo ahí El agua congelada ahí Déjame checar bien esto que no se vea caer Pero vaya, si me caigo, nadie va a parar por mí aquí No, 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 no